Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, y iniciamos esto. Estamos aquí en Minecraft, en Minecraft, y estamos con... Poncho. ¿Qué onda? Lu. ¿Qué onda? Hola. Y el invitado especial, pero especialito, ¿no? No especial de especial, sino especialito, el Edimaster. ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Estamos en este inicio de sesión. Uy, de sesión verde. No, amigo, alto. No, amigo. Alto enredo. Iniciamos re mal, porque iniciamos perdiendo como 20 videos con sesión y lloviendo. No, 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 no. Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Igual que el inicio de lo que vieron, pero pues este es un poquito distinto, ya que espero que el audio ya no esté tan saturado en la parte de mis compañeros, porque opaca bastante el audio mío. Entonces, ¿qué hice? Pues traté de configurar a ver si eso funciona. Espero que sí. Y lastimosamente, la parte del inicio, como ya ven, ya tengo armadura, ya tengo hierro, hasta hice una casa provisional, lastimosamente eso no se vio, ya que al igual que al inicio escucharon, mi voz se escucha súper baja en comparación a mis compañeros. Entonces, estoy con Lu, como lo escucharon, y con el poncho. Lady Masters ya se fue, porque se suponía que ya habíamos grabado, grabamos, que estuvimos casi una hora de grabación, y se perdió esa hora de grabación. Entonces, bueno, me quedé con mis compañeros, ya que Lady Masters tenía que hacer otras cosas, ¿cierto, compañeros? Sí, tenía que hacer otras cosas. Bueno, entonces, ustedes quieren ver mi casa provisional, ¿no? Entonces vamos a ver mi casa provisional. Ahora, tengo un problema... ¿Pero te poncho, no regalas dos de hierro? Sí, agarra. No, Dano demuestra que yo también ya tengo hierro, o sea, nada más él, pero los demás... No, dije que ya tenemos materiales. Yo también ya estoy de hierro. Sí, tenemos materiales. O sea, ya fuimos a una mina, hasta el poncho ya consiguió, él fue el primero en conseguir lo que viene siendo el diamante en el servidor. El cofre o... Chiquen en el cofre. Ábranlo el cofre, ábranlo el cofre. Ahí están, ¿ven? No los voy a tocar porque eso no es mío. Lo mío está en un cofre en una casa que hice provisional. Pero bueno, al menos ya tengo más o menos de qué es lo que va a ser mi casa. De pronto haga lo que vienen siendo las bases. Tengo que buscar la foto en mi celular. Ya que... Su móvil, tío. Mi móvil, tío. Ya que voy a hacer... Pues digamos que una representación de lo que viene siendo el museo de LURF. LURF es esta infancia, es el museo de artes, si no estoy mal, más grande del mundo. Y lo que quiero hacer es la parte de las pirámides como en... Uy, qué... La parte de las pirámides como en... Como en vidrio, en cristal. Pero como yo... Como en Minecraft no quedan tan estilizadas, voy a hacer algo así. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la primera vez que hago la casa como en una cueva. Va a estar en el suelo, pero va a tener mucha iluminación. Así que, ¿qué tal si van y ven mi casita? Esta va a ser la construcción más simplona que van a ver en mí. Pero es súper simple. Uy, 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 se me da la voz. Lo dudo. No lo duden mucho. Vamos a ver dónde está la casa. Si antes no morimos, claro. Bueno, no entremos al bosque. Pase por aquí a un lado. Ah, mira. Una araña. Tengo que matarla. Dos. Hay dos arañas. No, ¿ustedes vienen lo que me está siguiendo? No. Es que ocupo la araña para hacerme una cañita de pescar. Ya, ya tengo el otro de... Bueno, ¿y qué tal si Lu se duerme y hace día? Perdón. Confirmo, confirmo. Bueno, entonces, ya regresamos. Y... Bueno, entonces, ya regresamos. Ya regresamos. Ahora sí, vamos. Vamos, saludos. Ya me puedo hacer mi cañita. Vamos, saludos. Ya me puedo hacer... Ya me puedo hacer mi cañita para pescar. Quiero pescar unos libros encantados. Uy, ilegalísimo eso. No. Voy a hacer mi granja de experiencia. Poncho, no me púntires. ¿Cómo te voy a tirar si ni te pegué? Aunque pudiera hacerlo... Te pudiera pegarte ahorita. Arre. ¿Dónde estás? Por acá. O sea, sí me hice bastante lejos porque en esta zona me pareció mucho más despejado. Aunque el bioma... O sea, la semilla que tenemos es supremamente extraña. Porque esta semilla... En el lugar donde... Buenárdalo. Uh, buenárdalo. Acá hay otra, aquí hay otra. Buenárdalo. Esta semilla que hicimos... Tiene desierto aquí, a este lado de allá. Pantano al lado de allá. Lo siento, Poncho. Tenemos una zona de bosque normal aquí. Este bosque así de roble. Y Lu dijo que había una zona de flores o algo así. O sea, es impresionante. Les enseño algo perturba, ¿verdad? ¿Qué? Vamos, vamos. Mira otra. Cuídate que tengo que sacar... Listo. Ahora sí ya quedaron. Ahora sí. Ahora sí. Vean. Ahora sí tienen que amas ustedes, pero... Acá hay más. Ah, no hay más. Acá hay más. Una y una. Yo tengo dos. Yo tengo dos de lana. Ocupamos ya eso para que no nos ataquen los... ¿Cómo se llama? Los dragones esos. Ah, sí. Que nos están... Bueno, vean la espectacular casa provisional de Dan. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Es un zurullo enorme? Es un... Arreta de nitro. ¿Cuánto lo hiciste de 4x4? Pues de altura creo que tiene 5. Ah, no. Sí tiene 3. ¿Qué tiene, Samuel? Entonces... Hierro. Entonces aquí es el aprovisionado. Porque como ustedes quieren que todos estemos juntos. Entonces voy a empezar a hacer el agujero. Lo bueno es que ya estaba planeando hacerlo de lurk. Entonces hice dos palitas. Entonces la idea es ir haciendo el agujero para poder ir acomodando todo. Entonces... A buscarse dijo la zona. Lo único bueno es que no van a ver mucho lo que viene haciendo. Cuevas. Como lo fue en el primer capítulo. Aunque... De pronto, de pronto... Bueno, pronto, de pronto. Vaya trabalenguas. Entremos a la mina. Un poquito nada más. ¿Dónde está Poncho? Poncho está ya. Dan, toma. Ahora no tengo... ¿Cuántas necesitas de lana? A ver... Estoy matando porque ocupo comida. Lo siento. Pero no mates tanto. Toma, Dan. Coge esas lanas. No, no mates, Poncho. Ven para acá. Lo que necesito es... Pero nada más mate... No mates. Voy a matar a este pollito y ya. Ya. Bueno, voy a hacer un corte. Ya regreso. Bueno, regresamos. Disculpen, hice un corte ahí porque estaban haciendo mucho ruido. Y ustedes... O sea, ustedes entenderán que literalmente estos días no he grabado por ese motivo. Usted me olvidó mencionar lo de eso, ¿sabes? Bueno, es que con el problema del... 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 Del Edimaster y demás. Que también tienen el canal Edimaster. Y el TikTok donde van a subir cosas como bloopers y demás. Que es el TikTok de Lu. ¿Vale? Ah, también Lu se fue. ¿Vale? Lu también se fue un momento. Porque tenía que ir a hacer otra cosa. De pronto... De entrenme en mitad del video. Y lo que estamos haciendo es quemando parte del bosque. Que yo soy tonto y me estoy quemando también. Un poquito, ¿no? Listo, ahora sí. Yo creo que... Ya se está quemando mucho, ¿no? No, no, no. La idea es que se quemó bastante. ¿Sabes cuánto árbol hay aquí? Bueno, ahora... No sé, pero si... Si nos ve Greenpeace... Nos van a demandar. Hola, Dark. Estoy observando. Tú no me ves. ¿Y por qué está subido ahí? Ah, porque esto es grava y voy a poner... Para más... Que verlo. Ahora, ¿sabes para qué servirían muy bien los diamantes? Para parlas. No, quiero hacer un pico de diamante. Tienes siete, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, haz un pico de diamante y... Dos palos. Dos palos. Para todo lo que tenemos que hacer... Buah. Charly, Charly, Charly. ¿Sabes por qué siempre terminamos tú y yo solos? Literal, si eso es... No es fake. Siempre es... No es fake, siempre pasa. Hasta en los directos pasa. Bueno, ahí son directos donde sí yo me iba, pero... No, muy pocos. Oye, ¿pero por qué esto no se cae? ¿Me explica? O sea... O sea... Eh... Ah, ya funcionó. ¿Cuántos perdonales? Ninguno. O sea, literal, hice eso, me subí y todo, y ninguno. Ahora, perfecto. Perfecto. Ahora. Esto lo tenemos que quitar sí o sí. Waterdrop. Uy, sí me salió. Es que soy un crack, la verdad. Hierro, hierro, hierro. Bueno, si se preguntan por qué no estamos mejor en la 1.17.0, es por un bonito motivo, y es... No estoy seguro si meternos ahí para la 1.17.0, pero la otra es porque mi PC no aguantaría, ni los de mis compañeros. O sea, literalmente es... Explotaría. El único PC que lo puede soportar grabándolo es... Hey, Master. Que tiene una Master Race. Bueno, nada full Master Race, pero sí tiene una buena PC, que tiene tarjeta gráfica y demás. Entonces, tanto así, creo que sus videos se van a su canal, y su primer capítulo de la serie van a ver que él tiene Shaders. Shaders, algo que yo no me puedo dar el lujo, porque actualmente mi PC no aguanta tanto. Hay que esperar a tener los mil suscriptores y demás para ver si empiezo a monetizar y empiezo a ahorrar el poco dinero que llegaba iniciando en YouTube para poder monetizar, para poder mejorar la calidad de los videos, ya que pues no tengo una Master Race, solo tengo una PC. Se podría decir que de oficina, ¿no, Poncho? Sí, es de oficina, no normal. Sí, o sea, es buena, pero tampoco tan espectacular. Me alcanzó para hacer una espada, una... ¿Cómo se dice? Una espada, un pico, una pala y voy a hacer otra pala. Mejor, ahí voy poniendo camita. Ey, espera, antes de iniciar, solo el 19.5% de ustedes está suscrito, por favor. Dejen su comentario, su like, y suscribirse si no lo están, activen la campanita, y hasta la próxima. Bueno, entonces, esto se tiene que ir rellenando. La idea es que el nivel sea este, mira, Poncho. Este de aquí. ¿Ese? Sí, 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 este que es el parejo. Sí, 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 lo veo. Pero entonces... Todo esto tiene que ir rellenado. Entonces, la idea es que lo de abajo... Ah, ¿te acuerdas? Como el servidor prueba que una vez hicimos y al final nunca terminamos. Sí, 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 me acuerdo. Lamentable. Lamentable, pero bueno. Ese era de práctica, estábamos practicando. Pues ahí iba a ser un super castillote, pero... No me dio. Sí, todo quedó medio. Todo lo que hicimos quedó medio. Sí, hay que ser un paladero. Palar el pico con la pala. Uy, palar el pico no. Palar la tierra con la pala. No, para él está mejor como yo lo dije. Palar el pico con el pico y el pico con la pala. Quiero ser palero, palar la tierra con la pala. Arre. Demasiado malo. Exponiendo a Dan, arre. Quiero ser palero. Uy, ¿cómo se podría hacer? Quiero ser palero. Picar la tierra con la pala. Palar la tierra con la pala. Palar la tierra con la pala. Porque soy palero. Ero, ero, ero. No, no, ya. Listo. Lo peor, te digo, ¿qué es? El tito se va a sacar una canción con esos clips. Uy, póngale cuidado, póngale cuidado a los que están viendo. Póngale cuidado con ese. Sí, sí, sí. Ese, ese, o sea, lo que se hizo, lo que se montó en el servidor de Discord. Para los que no saben, yo tengo un canal de Discord que lo pueden tener, lo pueden ver en la descripción. Y es brutal lo que a veces hacen algunos de ustedes. Y un día, uno de ustedes, para cuando salió la primera intro de la serie. ¿La serie? ¿Sesión o no? ¿Serie? Sí, 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 sí. El de la serie, pues, hizo, se montó una historia impresionante. La verdad, sí. Un loquendo. Sí, un loquendo. Entonces. Aquí ya prácticamente terminé. ¿Cómo no? Es que, no sé, ustedes tiraron toda la piedra. Yo. No, es que la utilicé en la mina para hacer caminos. Déjame ir aplanando esto. Ahora tengo un dilema. ¿Sabes? Me da gracia. Volteo hacia allá, me da lag. Y acá me da menos lag. ¿Quién sabe que tiene esa tierra maldita? Ya, ya. A ver, va. Gráficos. Voy a bajarle un poquito a los chunks. Voy a ponerlo en 5. Se me va a laggear un momento. Y vamos a volver acá. Y vamos a volver acá. Creo que ya. Ya, ya está mejor. Estoy rellenando con tierra. De lo que falta. Ya, ya, ya. O sea, la última capita. Bueno, entonces. Vamos a ver un perna. Ah, bueno. Es que yo tengo... Te di grava. Creo que te di grava. Nada, que di una grava. Ah, yo puse esa grava. Rompela toda a ver si te da pena. Sí, me dio 3 y lo voy a usar para rellenar acá. Bueno, mira. Ahí tengo esto que estoy rellenando. Perfecto. Ahora. Yo qué recomendaría. Pues... Voy a hacer 2 antorchas más. Y voy en esta zona a poner lo de mi casa. ¿3 antorchas? No, no. Ah, sí, antorchas sí. No, me refiero a antorchas. Tengo, tengo... Voy a robarte un poquito de... De hierro. Sí. Eh, son 3 diamantes después. Me lo vas a pagar con intereses. Gracias. Este cabrón. Entonces. Tanto así. Quema más árboles de ahí. A ver. Yo no tengo... Deforestadores. El pirómano le dice. El pirómano le dice. Deforestadores, no, no, no. Pirómano de deforestadores. Pirómano deforestador. Arre. Combinación perfecta. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué no las cortamos? Porque es muchísima madera para lo que en verdad no necesitamos. Sí. Pero es que es muchísima madera. No, si vieran. Yo nada más con picar como 4 o 5 árboles ya tenía como 3 stacks de 64. Sí, es que a estos árboles les dan demasiada madera. Ay, 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 ay. Helmi, helmi, helmi. Agua, guau, guau. Quema, quema, quema. Quema, quema. Quema. No me pegues. Eso sonó muy maltratador. Eso sonó muy maltratador. Me pones nervioso. Eso sonó muy... Sí, 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 me pones nervioso. O sea, ¿cómo se llama eso? No, no, no. ¿Cómo se llama eso? Sonaste como toda una mujer. Ah. Como una mujer maltratada. Sí. Ahorita me llegan los feministas al chat. Sí, feministas entrando al chat. Maltratador, maltrataponcho. Maltratando a... Ahora la maltratación no es solo con las mujeres sino para los hombres también. Ah, re, eso nunca lo van a... Son... ¿Cómo es? Nunca lo van a aceptar. Arre, diciendo verdades. Diciendo verdades. Arre, ahorita se encienden en el... En el... En los comentarios. En YouTube. En los comentarios de... No, Dan, es que tú, ¿cómo crees? Y sabes cuántas mujeres mueren en tu país y... Sí, sí, así como hombres. Póngale cuidado, póngale cuidado. O sea, si quiere un debate yo le recomiendo que no se... Sí. O sea, con este muchacho porque este muchacho... Sí, 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 sí. O sea... Solo poner las protestas. Miren cuántas mujeres murieron en la protesta y miren cuántos hombres. Y yo soy colombiano así que puedo hablar de esto. Miren, solo miren, negras. Y después van y se quejan allá en las entidades internacionales. No digo que esté malo, o sea, no digo que esté bien maltratada ni demás, pero pues... O sea... ¿Nos ven quejándonos? No, ¿cierto? Hay que ser lo justo. Yo creo que hay que ser lo justo. Sí, 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 o sea, hay que ser justos. Y justo es igualdad. Y la igualdad es una palabra fuerte para lo que en verdad... Hay muchas personas que tratan de supuestamente... ¿Cómo se le dice? Supuestamente interpretar. Algo que en verdad no lo usan para eso. Bueno, dejando el tema súper serio, súper cabrón. Vamos a seguir hablando por aquí. Pongan en qué minuto. Minuto 20. Dan maltrata a Poncho. Autoridades, por favor, póngale cuidado. A ver, entonces, esta zona de aquí va a ser como... ¡Oh! Ahí hay agua. Ah, pues la tapamos, sí. Va a tocar taparla. Entonces, esta zona va a empezar con la de las pirámides. Entonces, la idea es... Esperen, busco bien. ¿Por qué me hace así? Listo, entonces. El Ur tiene una pirámide central. Pero yo necesito ver... Esta foto. ¡Wow! El Ur es grandísimo. Entonces. ¡Uu! ¡Dale, hermano! Ahí voy, ahí voy. Después dices por qué no lo voy a chipear. Hacer una miniciada. ¿Sí? Tranquísimo. Tranquísimo. Que esto se vaya quemando poco a poco, ya. De hecho, creo que vas a tener que quemar más. Ahora. Según San Google, la entrada es como un cuadrado con triángulos. Entonces. ¿Cómo lo voy a hacer en esta zona de aquí? Voy a hacer tal que... Esto. 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 Va a hacer bastante altico. Esto. Mátate, mátate, mátate Que seas... Ah, tú ya moriste, ¿no? Sí, ya morí una vez Sí, Lu y tú ya murieron Sí, el único que no ha muerto es de su... Sí, yo estoy invicto Invicto Entusiasmo Muchos entenderán la referencia Colombianos en el chat Entusiasmo Vas a ver, vas a ver Hay muchos que van a decir Entusiasmo en el chat Uno, dos, tres, cuatro y cinco Cinco Bueno, yo diría que ya tengo mucho del video Voy a hacer la entrada y hacemos esto Y... ¿Cachai? Sí, porque es mucho de estar picando y esto Esto ya es fuera de cámaras Sí, 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 sí Entonces... Vente Vente para acá Punchu Uy, hay que hacer mucha cosa Entra, sí, voy a ver si recojo Para poder empezar a hacer El menos la primera pirámide ¿Todo eso? ¿Recógenlo del piso? ¿Lo que está en el agua? Entra, sí, no sé cómo voy a editar este video Es que hay que checarlo Se buggeó y veo mi cofre abierto ¿Tú no lo ves abierto? No Ya Vente, vente, entonces Aquí despedimos este espectacular video Aunque creo que tuvo bastantes cortes Pero bueno, Poncho ¿Qué se dice? Ah, bueno Y para acabar este video Díganme qué tanto les gustaría Un video de estos de Minecraft ¿Vale? Porque no estoy seguro Este video de pronto lo corté hasta 20 O así antes de llegar a 30 Porque no quiero que sea tan extenso Pero pues ustedes me dirán Exactamente cuánto les gustaría más o menos subir Y si verían esos minutos Sin nada más que decir ¿Algo que decir, Poncho? Coman frutos y verduras Estaban luchados Adiós, adiós